Perdóname mi amor por ser tan guay Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres que las mujeres me persiguen? Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guay Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo miedo Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren cumplir Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir No tengo que sufrir Lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen y me enamoran Yo simplemente me tengo que ver Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor